Los presidentes de Rusia, Vladimir Putin, y de Francia, Emmanuel Macron, celebraron en el Palacio de Versalles su primera reunión con el objetivo de lograr el deshielo de las relaciones franco-rusas y trabajar en conjunto en las resoluciones de la guerra en Siria, así como en la lucha contra el terrorismo. Macron explicó que los nexos con Rusia son fundamentales para Francia a todos los niveles y anunció el refuerzo de la cooperación entre ambos países. Subrayó que cualquier uso de armas químicas en Siria, como el ocurrido recientemente, provocará una respuesta inmediata de Francia. Por otro lado, los ensayos nucleares de Corea del Norte también fueron tópico de conversación en la reunión de Macron y Putin. Finalmente, los dos presidentes platicaron de la situación en Ucrania. Al respecto, el mandatario francés señaló que desea que, en el mejor plazo posible, pueda haber una reunión sobre la situación entre Ucrania y Rusia, en el formato Normandía, el cual incluirá la presencia de Alemania y Francia en la mesa de negociaciones. Macron anunció que dialogará con la canciller federal alemana, Angela Merkel, para reportarle los detalles de su plática con Putin.